Bienvenidos a un nuevo video de Machine Learner. Hoy vamos a estar hablando de Ideogram y de la nueva versión, la 1.0, que acaban de sacar. Esto es un modelo de generación de imágenes en base a textos. Y lo que tiene de bueno es que es un sistema que está muy, muy bueno para la generación de texto en las imágenes. Y ahora vamos a ver un poquito cómo se ve, pero simplemente les quería dar una pequeña introducción. Vamos a hacer un video muy tranqui. Hoy esto va a ser muy cortito y vamos a estar metiéndonos en una demo. Cómo se compara más o menos con Stealth of the Fusion 3 que acaba de salir. Y vamos a hacer algunas pruebas en vivo, una demo. Este video va a ser muy tranqui, muy cortito, tranqui. Imagínense cómo el video de cuando Goku y Piccolo se van a manejar. Qué buen capítulo este, o sea, Piccolo manejando. Bueno, es lo mismo que estamos haciendo, un relleno, un video de relleno. No nos vamos a meter mucho en la teoría, pero vamos a estar viendo qué significa esto que tenemos acá. Ideogram, que es algo que por ahora es completamente gratuito. Primero que nada me gustaría arrancar con quién es la gente que está detrás de Ideogram. Y acá tenemos un poquito el equipo. Esto fue algo que salió en el 2023 a mitad de año. Fue después de que salió el trabajo de imagen, que es un paper que sacó Google, que lo tenemos acá, que es esto. Si se acuerdan, en esa época, básicamente los modelos de difusión estaban empezando a aparecer, empezaban a hacer cosas, salía Dali, por ejemplo. Estaban haciendo cosas que estaban buenas, pero tenían errores que eran muy groseros, digamos. Uno era el de los dedos, por ejemplo, la cantidad de dedos. Y después el otro era el texto. Se equivocaba mucho cuando hacía texto. Entonces, en ese sentido, imagen fue en realidad el primer paper donde se pudo realmente escribir algo que tenía sentido. Era coherente, por ejemplo. Con la imagen era coherente con el texto que uno quería representar, etc. O sea, funcionaba. Fue la primera vez que se pudo hacer. Así que, básicamente, la gente que hizo esos papers de Google Brain, Berkeley, Carnegie Mellon y la Universidad de Toronto, agarraron y juntaron 16 millones de dólares y se hicieron su propia empresa que se llama Ideogram AI. Vamos a ver un poquito cómo funciona. Y acá pueden ver que esto se va a ir actualizando. Esto es básicamente una exploración de todo lo que se está generando en el momento. Ustedes van a ver ahora que pueden elegir hacer su generación pública o privada. Pueden elegir un par de cosas. Y también pueden ver un poco el texto. O sea, pueden ver que acá, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer de Solidaridad con la Mujer. Y lo escribe perfectamente. Acá pueden ver a Me Horse, Dog Person, babababa. Bueno, pero pueden ver que seguimos teniendo algunos errores. Vamos a hacer un poquito una demo. Yo les voy a mostrar las cosas que fui generando yo y también cosas viejas. En algún momento, yo acá quería generar, esto fue hace varios meses, en su versión anterior. Yo acá quería generar el texto. Quería un cartel con el texto Machine Learner. Y esto era lo que me hacía. Entonces pueden ver que en Machine ya me agregó una E. El resto estaba bien escrito, pero pueden ver cómo tiene errores. O sea, no tiene, en este caso lo hice, pero la parte de atrás está distinta a lo que yo quería, etc. Pueden ver que tiene varias fallas. Vamos un poquito adelante a ver qué fue lo que empezamos a tener. Pueden ver acá, yo quise escribir Falcon 180B. Y pueden ver cómo no me puede escribir esto. O sea, tiene varios errores en la generación de texto. Vamos a ver la versión nueva, la última que salió. Acá pueden ver, yo lo que les di es, bueno, Messi tomándose un mate con un cartel que dice Machine Learner. Y pueden ver que me lo escribió bien, ¿no? El cartel. Si me voy para atrás, pueden ver acá que está teniendo un cartel de Messi, ¿no? Acá se equivocó un poco, pero en este lo hace perfecto, ¿no? Pueden ver acá cómo me escribe perfecto el texto que queremos. En este caso, estaba hablando con unos amigos, por ejemplo, acá les muestro otros ejemplos más que tenemos con Machine Learner. También, esta imagen de Messi es muy buena. Un amigo que hace remeras, ¿no? Y quería básicamente generar los diseños que van en las remeras, ¿no? O sea, para hacer la impresión. Y yo le digo, bueno, ¿por qué no usas esto? Para generarte los diseños de una forma que no tenés que diseñar desde cero. Y, ¿qué te parece ponerle cualquier frase? ¿Qué tal salen unos matienses, no? Y pueden ver acá las imágenes que nos genera, ¿no? Pueden ver que yo la prom que le estoy poniendo es, o sea, el diseño de una remera con las palabras salen unos matienses. Y funciona bastante, bastante bien. Les quiero mostrar un poquito cosas más complejas que la verdad que me sorprendieron. En este caso es esta prompt, ¿no? Una obra artística de anime de un mago que está encima de una montaña. Con un, o sea, con una frase que dice Stable Defusion 3 en una energía muy colorida, ¿no? Y pueden ver lo que nos generó. Esto ya es zarpado, ¿no? O sea, ya ven que la generación es muy, muy buena que está teniendo, ¿no? Vamos con otro. Yo acá agarré y este me pareció espectacular. Estas prompts ahora se las voy a mostrar. Las saqué de un posteo en Twitter. Pero pueden ver acá. Lo que estoy diciendo es, acá tenemos lo que es esta tela. Acá que tenemos con una frase adelante. Y un dibujo, o sea, un personaje, en este caso es un carpincho, con la remera argentina que dice muchacho, ¿no? Y esto es lo que estoy generando. Pueden ver el realismo que tiene esta imagen. Es muy zarpado. En este caso pueden ver acá lo que estamos generando. Fíjense que la letra, o sea, la parte del texto está muy buena. Y el carpincho que nos está generando con la remera también está muy bueno, ¿no? Acá pueden ver que ya nos mezclan un poquito los colores, pero nos sigue manteniendo la coherencia que teníamos, ¿no? Si se fijan, yo acá le puse 3A a muchachos y acá me puso 2. Pero la verdad que está bien el texto. Y esta fue la que a mí más me gustó, me pareció impresionante. O sea, mantiene las 3, casi agrega ahí una más, pero mantiene las 3 letras de muchachos. Y nos está dibujando un carpincho con la remera argentina. Impresionante que es lo que yo le puse acá como prompt. Quiere ver un poquito después qué otras cosas puede hacer. Y bueno, yo, para los que sean de Argentina, yo soy un tipo de morón. Así que agarré esta imagen que tenemos acá. Y digo, bueno, ChatGPT escribe una prompt de esta imagen. Quiero que me la describa, ¿no? Y acá, si se acuerdan, ChatGPT tiene prohibido hablar de personajes que tienen copyright. No habla de Mickey Mouse, no habla de Bart Simpson, no habla de nadie. Entonces, en vez de decirte, esto es Bart Simpson, lo que te dice es, este es un personaje de caricatura con una cabeza rectangular, ojos circulares grandes, etc. Y después nos dice cómo está vestido. Y finalmente nos dice que hay un graffiti en la pared que dice morón por rubino. Y esta escena, bueno, nos da toda una descripción. Y después nos dice que, bueno, el barrio es un poquito un neglected urban alleyway. Bueno, ahí vean un poco de una bardeada, pero bien. Volvamos para atrás, ya tenemos la prompt, metámosla al ideogram, y vamos a ver qué nos da, que es esto, ¿no? Yo acá primero escribí, le puse grafite donde voy, con el texto morón, etc. ¿No? Y pueden ver lo que nos generó. Muy, muy bien la generación de texto que tiene. Es muy buena, la verdad, muy coherente, muy robusta. Pueden ver acá, nos está agregando una R más, pero se puede arreglar haciendo más de una generación, ¿no? Y eligiendo dentro de estas cuatro. Cuando le pasé esta prompt, que es copiando, yo lo único que le hice fue, le saqué la parte de un cartoon character, porque todo esto nosotros no tenemos que explicarlo, en realidad ya sabemos que es Bart Simpson. Así que lo único que hice fue escribir Bart Simpson acá. Y pueden ver lo que nos generó. Nos genera la pared, nos pone el graffiti, y nos hace estas imágenes. Esta está bastante buena realmente, como lo hace. Pero a mí me parece que el graffiti en la pared parece poco realista. O sea, se nota que es una generación. Así que iré a cambiarlo eso un poco. Así que estuve probando, tratar de hacerlo un poquito más realista. Y esto fue lo que quedó, ¿no? Acá lo hice, ahora van a ver cómo es generar algo, pero lo hice cinemático y foto. Entonces, ahora pueden ver cómo trata de hacer a Bart Simpson como una persona real, en este caso, ¿no? Pueden imaginar cómo lo trata de transformar. Pero el texto que tenemos en la pared es mucho más realista. En este caso, ¿no? Pueden ver esta imagen. Que vendría a tratar de hacer lo mismo que esta que tenemos acá. O sea, transformamos esta imagen de acá en esta imagen que tenemos acá. Vamos un poquito a cómo es generar algo nuevo. Vamos a poner otra vez, vamos a agarrar a Messi, vamos a la página principal, vamos a tener esto, ¿no? Y le decimos, Messi, holding a sign, that says, ¿no? Que dice, hola comunidad, ¿cómo anda? Y acá les explico un poquito qué son las cosas, ¿no? Primero tenemos una cosa que se llama Magic Prompt. Y lo que hace esto es, básicamente, así como cuando nosotros usamos en ChatGPT, usamos Dali, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos esto mismo, Dali no nos va a correr esta misma prompt directamente en el sistema de generación de imagen. Lo que va a hacer es, va a tratar de agarrar esto y nos va a crear una prompt mejor, básicamente. Nos va a decir que quiere, por ejemplo, que tenga colores vibrantes, que sea muy realista, que no tenga protuberancias, que no tenga errores en la generación, que bla, 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 etc. Básicamente lo que va a hacer es, va a tomar esto como una base y nos va a generar, en vez de generar un texto muy largo, resumirlo, nos va a hacer lo opuesto. Va a tomar un texto muy pequeño y lo va a hacer más largo. Y esto es lo que nos va a generar. Entonces con eso, los resultados, la verdad que me dio Magic Prompt por ahora, son muy buenos, así que les recomiendo que lo dejen puesto. Lo ponemos en On, vemos el ratio, si queremos que sea un cuadrado o si queremos que sea, por ejemplo, en Landscape, horizontal. ¿Qué modelo usamos? Ahora estamos viendo el modelo 1.0, que fue el último release que salió. Y después, qué visibilidad queremos, si es privado o público. Así que vamos a tener algo público, totalmente. Y vamos a ver un poquito cómo funciona. Van a ver ahora, vamos a ver un poquito los planes, cómo funciona, pero esto te da unas 25 generaciones por día. Así que acá estamos haciendo una, tendremos 24. Ahora no, pero vamos a ver un poquito cómo funciona. Acá lo podemos ver a Messi o algo que se parece a Messi, tirándonos o la comunidad como anda. Texto, a nivel texto, excelente la generación que tiene. Acá tenemos un Messi que es, parece una publicidad de cerveza. Y acá tenemos un Messi que parece una película de India, Bollywood del 2020. Pero a nivel texto, muy, muy buena la generación que tuvimos. Vamos a ver un poquito el tema de los, de qué significa la suscripción. Y vemos ahí un poco cuánto sale esto. Como lo estamos usando ahora y como lo estoy usando yo, es de la forma completamente gratuita. Esto nos da unas 100 imágenes por día, pero como nosotros estamos generando 4 imágenes al mismo tiempo, eso significa que tenemos 25 prompts por día. Tenemos una imagen que nos podemos bajar sin ningún problema y no está, digamos, restringido el uso que tenemos de las imágenes. Eso significa que las imágenes las podemos usar comercialmente. ¿Por qué es importante? Porque así como mi amigo que quiere hacer imágenes, por ejemplo, para una remera, ustedes pueden hacerlo para una taza o para cualquier cosa, básicamente. Pero pueden generar imágenes que ustedes tienen dominio comercial, básicamente, ¿no? Y después ya tenemos, bueno, 7 dólares al mes, dependiendo de qué tanto lo vamos a utilizar. Pero bueno, les quería decir, mostrar esto, una herramienta bastante simple. En algún momento, pronto, vamos a ver Stable Diffusion 3 y vamos a ver cómo funciona. Simplemente les doy un adelanto. Acá van a ver, este gráfico es horrible, pero lo que está diciendo es qué tantas veces le gana Stable Diffusion a estos modelos que tenemos acá. O sea, SDXL, por ejemplo, esto está arriba de entre 80 y 100, ¿no? O sea, por 90 en tipografía. Eso quiere decir que el modelo de Stable Diffusion 3 le gana 90% de las veces. Estamos viendo Ideogram. Bueno, acá podemos ver que Stable Diffusion le gana un poquito de eso. O sea, más de la mitad de las veces Stable Diffusion 3 es mejor que Ideogram. Pero si vemos esta línea que tenemos acá, Stable Diffusion 3 debería ser mejor que todos, todos los modelos de generación de imágenes en cuanto a la reproducción que tenemos de texto que existen actualmente, ¿no? Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Yo les diría que una cosa que pueden hacer es tomar estos ejemplos y probar cómo funcionan con Ideogram a ver cuál es el que les parece mejor. Así que con eso les mando un abrazo grande y espero que se la pasen bien y se diviertan usando Ideogram. Les mando un abrazo. Chau, chau.